Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE, siempre llegamos. Si no hay escuelas, hasta allá vamos. Para llegar a todos los rincones del país, hemos diseñado estrategias que se ponen en práctica con el apoyo de cientos de jóvenes que deciden comenzar su trayecto profesional regresando a las comunidades una parte de sus conocimientos, pero que también han decidido asumir un compromiso con ellos mismos, dándose la oportunidad de participar en su comunidad, de compartir sus vivencias con jóvenes de su edad y de aprender de todo lo que esta experiencia les brinda. CONAFE para mí en lo personal ha sido muy importante porque gracias a ello yo puedo continuar con mis estudios. De hecho ahora me encuentro estudiando una carrera en informática, entonces siento que a mí CONAFE me ha ayudado mucho, aparte de que me permite contribuir de alguna manera a la educación de mis comunidades o de mi región. La mejor experiencia que he tenido sin duda ha sido el momento en el que los niños me dicen, gracias a usted maestra, sé leer, sé escribir y aprendí a escribir con usted. Esa es la mayor satisfacción y que a uno le digan gracias. ¿Dónde está el CONAFE? ¡Ya lo aprendemos! ¡CONAFE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!